Déjame participar en tu juego Déjame que alguna vez sea tu dueño Que solo sean mis manos Las que acaricien tu cuerpo Y rociarte de besos Te haré sentir como reina de abejas Seré tu esclavo, tu rey Seré tu amor si me dejas Intentaré que no tengas que buscar El calor de un amor que no sea el mío Quiero que me sientas Que llores y no mientas Y quiero que comprendas Que eres todo mi amor Te haré sentir como reina de abejas